Senador, ustedes plantean una oposición de diálogo y el senador Petro tuvo una oposición radical durante los cuatro años. Esa oposición radical al senador Petro le funcionó para acceder al poder cuatro años después. ¿Será que a ustedes esta oposición que plantea les va a funcionar? Pues José, ojalá, ojalá porque Colombia merece una alternativa diferente. Ahora Nacho decía, oiga, ¿valdrá la pena que esta ideología de Gustavo Petro gobierne? Primero, no es verdad que sea nueva, lleva años esta ideología en Colombia. Pero no gobernando, senador. No, no, también en el caso de Bogotá sí, ahora en Medellín también, en Cali también. Y son ciudades que no han progresado cuando han estado bajo el mandato de ese tipo de ideologías. Y yo diría con excepción, o diría más bien con algún beneficio de inventario, yo diría por supuesto, pero yo diría con beneficio de inventario, mire, claro que gobernaron la gran mayoría del gabinete de hoy. Gustavo Petro, ¿de dónde viene? Del santismo. Del gobierno Santos y del gobierno Sanper. Es que Petro hoy es más Sanper 2 o Santos 3. Es decir, María Andrea, claro que han gobernado, claro que sí. Y ahora resulta que nos han propuesto un cambio, que yo creo que la propuesta de cambio que están construyendo es más bien una propuesta de no construir sobre lo construido. Porque es que aquí todos nosotros coincidimos que hay que cambiar cosas, que hay que mejorar, hay desafíos gigantescos en el país en materia social. Pero lo que es una irresponsabilidad es que este gobierno nos esté diciendo que para mejorar lo que no funciona, hay que destruir lo que sí sirve. Es decir, no quieren construir sobre lo construido. Pero esto es para decir que no se trata de darle una posibilidad o no. Ya están gobernando, ahora que lo hagan bien. Pero lo que sí es importante, José, es que yo creo que la oposición radical de Petro puede que le haya servido para llegar al poder, pero no le sirvió a Colombia. Porque por el contrario, fue una oposición incendiaria de odio, de resentimiento, de violencia, de bloqueos, de disturbios. Entonces, nosotros vamos a una oposición que sí le sirva a Colombia.